¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a Dimos Collection. En este video vamos a enseñar la figura de Mickey Mouse 1936 de la línea Revoltec de Cayudo. Así que, ¡comencemos! El diseño de la caja es el estándar que maneja Revoltec con toda su línea de Movil Revo. Predomina el color rojo que es muy característico del diseño de Mickey. En la parte frontal tiene la típica ventana transparente, una fotografía amplia de la figura, el logo de Movil Revo, el logo de Mickey Mouse. Por los costados encontramos fotografías de la figura y por la parte de atrás nos muestra el checklist de los accesorios y distintas poses que podemos lograr con la figura. Y para ampliar más esto del arte de la caja, vamos a compararla contra otras cajas de la misma línea. Aquí la tenemos con la caja de Judy Hopps de Zootopia. Como pueden ver, las dimensiones son las mismas. Incluso el corte de la ventana transparente es igual, con las diferencias obvias tematizadas a cada personaje. Aquí con la caja de Buzz Lightyear 1.5, esta figura es más reciente. Como lo pueden notar, las dimensiones siguen siendo las mismas. Aquí sí, lo que es el corte de la ventana transparente es diferente, pero aún así podemos percibir que son cajas de la misma línea. Y por último, con la caja de Mike y Zully, estas figuras son antiguas y como podemos ver el diseño de la caja, pues es el antiguo que manejaba Revoltech. Lo que así es especial es estas cajas en este concepto tipo libro abierto, con la ventana desplegable. Sinceramente, prefiero mucho más este arte de caja que el moderno. Pero tú en los comentarios dime qué arte prefieres más, si el moderno o el antiguo. Les voy a mostrar el bad rule de la caja que llamó mucho mi atención. Como pueden ver, es la silueta de Mickey con ilustraciones de Mickey por dentro. Y de aquí me voy a inspirar mucho para hacer las poses finales que van a ver al final del video. Lo que captó mi atención a la figura y que fue importante para que yo la comprara, fue la gran cantidad de accesorios con los que viene acompañado a Mickey. En la parte de atrás viene la base estándar de Revoltech. Y algo que también se me hizo muy curioso es que incluye onomatopeyas. O ustedes, ¿cómo conocen este tipo de expresiones? Yo les conozco como onomatopeyas. ¿Qué les parece si iniciamos con las onomatopeyas? Primero, hay que sacarlas de su bolsa. Incluye tres. Esta primera con un signo de admiración. Esta segunda con un signo de interrogación. Que no solo me va a servir para Mickey, también para otras figuras. Y por último, esta que es mi favorita como de asombro. La veo y se me viene a la mente este sonidito de Mickey. Por aquí se los dejo. Como ya les había comentado, la base estándar de Revoltech viene en esta bolsa transparente. Y no solo viene la base de la figura, también la base de las onomatopeyas. Vamos a sacar todo de la bolsa. Y así se vería la base estándar de Revoltech. El brazo para las onomatopeyas es más delgado. Incluye esta pieza con una pequeña hendidura donde vamos a colocar la onomatopeya de esta manera. Y así sería el armado de la base de las onomatopeyas. Bien, ahora sí vamos leyendo a los accesorios de la figura. Mi primera impresión al tener la figura en mano es que en verdad siento como si tuviese un dibujo animado en mis manos. Como si lo hubiese sacado directamente de la hoja de papel del animador. Es una chula esta figura. Y de una vez vamos al punto de la articulación. La cola la puede rotar 360 grados. Se siente algo frágil, hay que tener cuidado con esta cola, además es muy delgada. Las orejas las puede rotar 360 grados. Y van hacia adelante y hacia atrás. La cabeza puede rotar 360 grados. Y un poco de juego lateral. A la altura del hombro tiene la articulación Revoltech. Que nos permite rotar el brazo 360 grados. Rota las muñecas 360 grados. Y juego lateral. El torso lo puede rotar 360 grados. Puede rotar también totalmente las piernas. Movimiento hacia adelante y hacia atrás. Los tobillos también los puede rotar en su totalidad. Y tienen juego hacia arriba y hacia abajo. Como lo pudieron notar, la figura no cuenta con articulación ni en codos ni en rodillas. Pero Revoltech solucionó esto de una manera muy ingeniosa. Tiene intercambio de brazos y de piernas. Por ejemplo, mi figura ahorita está en una posición normal. Pero si quisiese ponerlo corriendo. Pues le coloco ese intercambio de pierna con flexión. Para esto retiramos desde el punto de conexión la pierna. Colocamos el intercambio. Retiramos de la otra pierna sus zapatos y colocamos en esta otra. Y que tal, así quedaría mi figura de Mickey corriendo. Luce muy muy bien. Me gusta bastante. Creo que Revoltech ha hecho esto para mantener la sensación del trazado de la línea. No olvidemos que están recreando una animación a lápiz y a papel. Y la sensación que a mí me transmite la figura es tal cual esa. Si se preguntan si se pueden hacer buenas poses. Bueno, al final del video lo van a averiguar. Y ahora vamos a las expresiones intercambiables. Incluye esta primera con una sonrisa de oreja a oreja con la boca abierta. Esta segunda igual con una sonrisa pero con la boca cerrada. Esta tercera gritando. Y esta cuarta, no sé cómo de suspenso. Ustedes en los comentarios opinen cómo llamarían a esta expresión. Y por último, esta quinta con diseño fruncido. Como retando o haciendo un... Como manos intercambiables incluye un par de puños. Manos abiertas. Manos relajadas. Este par como para saludar. Y por último una mano izquierda señalando. Y una derecha para sostener algún tipo de accesorio. Yo les había dicho que esta figura venía cargadísima de accesorios. Y bueno, la figura ya montada con sus accesorios se vería algo así. ¿Qué les digo? La figura es una chulada en cuanto a detalles. Este concepto de que recrea un personaje con la animación antigua a lápiz y a papel. Lo cacta y representa perfectamente bien la figura. No sé si a ustedes les pasaba, pero yo amaba ver el material extra de las películas de Disney. Y sobre todo cuando tocaban el punto de la animación que era lápiz y a papel. Hoja por hoja y recreando el movimiento de algún personaje. Eso como me llamaba la atención y me gustaba, me encantaba verlo. Y esta figura me lleva a recordar esa parte de mi infancia cuando después de terminar de ver la película. Como ya les dije me metí al material extra para ver esta parte de la animación de los personajes. Y qué padre que la figura me lleve a recordar esos momentos tan especiales de mi niñez. Y bueno amigos, hasta la fecha yo sigo viendo esos videos. Y me inspiro para dibujar y practicar mi dibujo. Es algo que aún sigo amando hacer. Y bueno, ya me desvié un poco del tema de la figura, pero les quería compartir esto. Y bueno, todos los rostros captan la esencia de Mickey de 1936. Y toda la recreación de ese diseño de Mickey está representado excelentemente bien en la figura. Sus orejas, sus shorts, sus zapatos, la colita, todo es excelente en esta figura. No tengo otra cosa que decir más que aplausos para Revoltec con esta figura. En verdad estoy muy muy contento. Y ahora les quiero hablar de una de las líneas a las cuales yo le veo mucho mucho potencial. Y es la línea Movi Rebo de Revoltec. Aquí les muestro tres claros ejemplos de lo grande que puede llegar a ser esta línea. Tenemos a Mickey Mouse, Judy Hopps y Nidwild de Zootopia. Son unos figurones. Si Movi Rebo llega a sacar más figuras de Disney, seguramente se va a volver de mis líneas favoritas. Porque llevo esperando mucho tiempo una línea que se anima a ser figuras de Disney. Pero con buena calidad y buenos accesorios. Y esto es lo que Movi Rebo ha estado logrando con estos personajes. Bien amigos, con esto llegamos al final del video. Espero te haya gustado. Si fue así, te invito a que te suscribas. No se apoyes con un like. Puedes comentar lo que tú quieras en la caja de comentarios. Creo que aquí ya las palabras sobran. La figura me tiene muy contento. No hay figura perfecta, pero esta sin duda está muy cerca de serlo. Se ha vuelto de mis favoritas. En los comentarios dime qué opinas de la figura. Yo me quedé con ganas ahora de comprar Stitch. Una figura que ya es difícil de conseguir, sobre todo de costear. Pero voy a intentar conseguirla. Porque después de lo que he visto con Judy, con Nick y con Mickey Mouse. Sin duda quiero comprar ese Stitch. Pero bueno amigos, con esto concluimos. Nos vemos en un próximo video. Y que nuestras colecciones sigan creciendo. Chao. ¡Suscríbete al canal!